Frente al COVID-19, los profesionales de la salud están llamados a hacer historia. El personal médico y de enfermería ha sido convocado para cuidar la salud pública y en específico para estar al frente en la atención de pacientes críticos. La respuesta a médicos del bienestar ha sido alentadora. Hasta mediados de abril, el Instituto de Salud para el Bienestar ha enviado para contratación a 8.250 profesionales de la medicina y enfermería. De ese total, 2.694 son médicas y médicos generales, mientras que 488 son médicas y médicos especialistas. Además, 4.789 son enfermeras y enfermeros generales, 239 son enfermeras y enfermeros especialistas. Adicionalmente, 92 son profesionales de inhaloterapia. Todo este personal ha sido destinado para atención en 18 entidades del país. Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. También se ha enviado personal al Issste. Así como a 7 institutos y hospitales de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Se trata del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Hospital General de México, el Hospital Infantil Federico Gómez, el Hospital General Gea González, el Hospital Juárez y hospitales regionales de alta especialidad de Ixtapaluca, Bajío y Yucatán. Avanzamos, pero aún se requiere del profesionalismo.